Sigue sin poder desafiarlo, y se hace una gestión que no fue extraordinaria, como la última, la que está culminando ahora, que tiene claroscuros, que tiene debilidades, y la oposición sigue sin poder desafiar al Frente Amplio. Esto no estará hablando también de carencias de la propia oposición. ¿Cómo hace oposición, concretamente, la gente del Partido Nacional, la gente del Partido Colorado, los independientes, ¿cómo hacen oposición en Montevideo? Evidentemente no están sabiendo hacer su trabajo de oposición, porque el Frente Amplio, incluso cuando no da lo mejor de sí mismo, el Frente Amplio vota muy bien. Entonces hay capaz que también una autocrítica para hacer del lado de los partidos de oposición. Claro, aparte de lo más probable es que el Frente Amplio gane en los ocho municipios de Montevideo, eso era casi una certeza. Si se mantuvieran más o menos las proporciones de los votos de octubre de 2009, el Frente Amplio estaría obteniendo tres o cuatro de los cinco concejales que se eligen en cada uno de los ocho municipios. Esto estaría hablando también de una diferencia muy grande y que la oposición no sabe hacer como oposición también porque tiene pocos lugares de donde hacer oposición, porque la Junta Departamental, recordemos que tiene mayoría automática, y si el partido de gobierno supera la mayoría absoluta de los votos, se sigue aumentando la cantidad de bancas. En la actualidad el Frente Amplio tiene 20 de los 31 ediles en la Junta Departamental y si pensamos que ganó con el 50%, va a tener al menos el 16 o quizás un poco más y va a tener entre tres y cuatro en cada uno de los consejos municipales. Entonces, le queda poco lugar también a la oposición para reposicionarse. También el Partido Nacional habló de realizar una autocrítica, incluso se planteó que iba a ser después precisamente del 9 de mayo. Una autocrítica sobre octubre y noviembre, decís vos. Sí, sí. Recordemos que cuando el senador Everda Rosa habló... Sí, emitió documento también, ¿no? Emitió un documento hacia la interna del Partido Nacional. Exactamente, y allí se lo cuestionó, se dijo que no, que eso se iba a hacer después del 9 de mayo, después de las elecciones municipales. Sí, como sea... Es algo que se viene. Como sea, evidentemente el día de hoy marca el fin de una etapa y ahora va a venir un momento político, una situación política nueva, si se termina el ciclo electoral y se instalan algunas discusiones, de hecho se van a instalar algunas discusiones. La discusión sobre la autocrítica dentro del Partido Nacional, en el Frente Amplio se va a instalar la discusión, no tanto la discusión sobre Montevideo, sino la discusión de hay que hacer. Ahora se terminó el tiempo de votar, el tiempo de captar votos. Ahora es el momento en que, sobre todo el gobierno nacional, y el nuevo gobierno, el gobierno de Mujica, tiene que demostrar que puede concretar, bueno, su agenda, que puede terminar de llevar adelante su plan de gobierno, que sabe qué hacer con la reforma del Estado, que sabe qué hacer con la política de vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, independientemente de cuántas intendencias termine teniendo cada uno, a partir de mañana el país entra en una nueva etapa, más marcada por las cuestiones de gobierno y por las definiciones de políticas públicas que por las cuestiones electorales. Y a la vez, si uno se pone a pensar que en una autocrítica, por ejemplo, dentro del Partido Nacional, donde las críticas quizás puedan estar muy centradas hacia el candidato, pero a la vez, después de este domingo, donde el herrerismo va a ganar varias intendencias, demuestra seguir siendo la fuerza dentro de su partido. También hay figuras nuevas que surgen, ¿no? Porque Analia Piñerúa, como usted lo decía, una figura consolidada en el Partido Nacional, pero una mujer joven que uno presume puede tener una carrera política promisoria para una fuerza que no tiene mayor renovación, más allá de la figura del doctor Lacalle y del doctor Larrañaga, que no sale tampoco muy bien parado de estas elecciones, al menos en estos números previos que estamos teniendo. Sin embargo, se reafirma el liderazgo de Pedro Bordabarri, eso es obvio, dentro del Partido Colorado, porque a prueba, pero hoy no le fue muy bien en la doble candidatura de la candidatura a Montevideo. Yo creo que el principal problema del doctor Larrañaga no surge de la elección de hoy, ¿no? Es decir, en todo caso de los cuestionamientos, o de los problemas, o las tensiones, las presiones que puedan surgir y que puedan concentrarse en el doctor Larrañaga, vienen más de su derrota en la interna, ¿no? Ahí es donde está el nudo, el problema de Larrañaga. El problema de Larrañaga es cómo no logró impedir que la calle renaciera. Cuando era muy difícil imaginarse la resurrección de la calle, después de que dentro del propio herrerismo habían hecho lo imposible para evitar que se perfilara nuevamente como candidato. Hubo intentos de que no fuera candidato a presidente, Luis Alberto Géber, Carmelo Vidalín. Hubo esfuerzos muy fuertes de mucha gente, ¿no? Dentro del herrerismo para impedir que la calle fuera candidato del herrerismo. Y después el doctor Larrañaga, que había podido derrotarlo tan categóricamente cinco años atrás, no logró repetir esa performance y la calle recuperó el control de la mayoría del partido. Ahí está el lío, ese es el problema que tiene Larrañaga. ¿Cómo no logró evitar el resurgimiento de la calle? ¿Cuáles fueron los errores que cometió? Y a la vez pensaba en los partidos pequeños, pensaba en el partido independiente aquí en Montevideo o en la asamblea popular aquí en Montevideo, que tampoco logran captar, por ejemplo, el descontento que puede existir con esta candidatura ahora intendente electa de Montevideo. Ese porcentaje de personas que anularon su voto, que votaron en blanco, de cualquier manera no se volcaron a los partidos tradicionales, pero tampoco lo hicieron, por ejemplo, a la asamblea popular o, por ejemplo, al partido. El sistema electoral de segundo nivel, el sistema de las intendencias departamentales genera un estímulo muy fuerte hacia la competencia entre dos grandes partidos. Y si a ellos le sumamos, como decíamos hoy, cómo se representa el legislativo departamental, hace que los partidos pequeños tengan muy pocas posibilidades. El partido que gana tiene al menos 16 de los 31 ediles. En el mejor de los casos quedan 15 bancas para repartir entre los demás partidos. Para el partido independiente es mucho más difícil conseguir una banca de ediles en Montevideo que obtener un diputado nacional. El costo, la barrera que tiene que superar es mucho más alta. Entonces, tampoco genera estímulos porque un diputado en el Parlamento puede hacer sentir su voz, pero a nivel subnacional, la simetría entre el Ejecutivo y el Legislativo es mucho más marcada, es mucho menos la representación que un único edil le puede dar a un partido. Y esto lleva a que los partidos chicos, le pasó al nuevo espacio de Michelini cuando estaba dentro del Frente Amplio, le pasó al PI en la elección pasada, le está pasando en esta Asamblea Popular, no logra conseguir una sola banca de ediles de todas las que se eligen en el país. Lo cual marca que un partido que pretende ser un poco el fil de la balanza o posicionarse de esa manera en el sistema político uruguayo, en el sistema de partidos y que logra tan mala votación, en el departamental, obviamente que está combinado. Hay discusiones que se van a instalar en todos los partidos. En el Partido Nacional las discusiones dentro de la Alianza Nacional sobre en qué fallaron, en el Partido Nacional en general, como perdieron en la elección pasada. En el Partido Colorado una discusión muy fuerte que se viene es la discusión de si concertar o no y cómo con los blancos. En el Partido Nacional también, ya está esa discusión por dentro y ya emergió en el verano y va a volver a emerger después de mayo, a partir del día de mañana. Y cuando tengamos los resultados finales vamos a poder constatar en cuántos departamentos, Colorado y Blanco juntos, votaron mejor que el Frente y sin embargo el Frente retuvo las intendencias o ganó las intendencias. Y en el Partido Independiente también hay discusiones que se vienen porque al Partido Independiente cuando uno mira el ciclo electoral le fue mal. Votó mejor que hace 5 años, pero sigue sin lograr ser una fuerza política real porque los dos diputados que tienen, como el Frente tiene mayoría absoluta, no son necesarios para la gobernabilidad. Un escenario completamente distinto sería si el Frente Amplio hubiera tenido 48, 49 diputados. Si no hubiera tenido mayoría parlamentaria. Sin mayoría parlamentaria esos dos diputados eran claves, pero el Partido Independiente también está llamado a asumir que podrá mantener su independencia y mantener su proyecto político si solo si asume que hay dos bloques. El bloque del Frente Amplio y el bloque de oposición. Y de alguna manera está llamado a asumir, insisto, que o se parece más bien a unos o se parece más bien a los otros, o coordina más bien con unos o coordina más bien con los otros. Mantenerse absolutamente equidistante es estar condenado a desaparecer. En los grandes temas votó con la oposición a la izquierda. Lo que pasa es que es un partido que se siente a sí mismo como socialdemócrata. Entonces tiene ese conflicto dramáticamente adentro. Se posiciona a sí mismo como de centro izquierda, sin embargo votó siempre más bien alineado a los partidos tradicionales en la legislatura pasada, que es el partido tradicional. Si uno veía el discurso de sus candidatos en la elección pasada, era el único partido que ni siquiera reconocía el plan Ceibal, cuando hasta la calle, que era el principal aspirante a desafiar el gobierno del Frente Amplio, reconocía que iba a seguir, reconocía que era, en cierto modo se presentaba como el mejor sucesor de Tabaré Vázquez, el partido independiente no le concedía un solo mérito al gobierno. Entonces, en el discurso decía que era un partido de centro izquierda, más parecido a lo que el Frente Amplio desde la izquierda no podía representar, pero en los hechos se parecía más al otro bloque. Entonces, como decía Fito, era difícil para el elector ubicar. Ya estamos hablando del trabajo desde este estudio, quería una última consulta con una respuesta que también les pido muy breve, sobre dos líderes del Frente Amplio, porque hablamos un poco del recambio generacional, que vienen desde el interior del país, que si son reelectos intendentes, uno ya fue en el caso de Carámbula, otro probablemente lo sea en el caso de De Los Santos, sería su último periodo como intendente municipal, y uno ya piensa proyectando en cinco años que pueden aspirar o al Parlamento Nacional o a otros cargos de gobierno. Como ven, estas dos figuras dentro del Frente Amplio, un hombre que además, en el caso de Carámbula, por ser precandidato presidencial, casi le cuesta su candidatura a la intendencia, él mismo lo reconoció, tal vez equivoqué ese paso en este proceso. Sí, hace cinco años cuando fue electo Carámbula, con tanto respaldo popular, incluso que la noche de la elección manejábamos con algunos colegas y periodistas, acá está apareciendo un posible candidato a la presidencia del Frente Amplio. Y sin embargo no logró posicionarse de ese modo, y no hubo quien pudiera con la fuerza increíble que tiene el electorado José Mujica, y el propio Danilo Astori, con un perfil bien distinto, tuvo una performance mejor en la primaria. Claro, ahora uno tiene la tentación de volver a pensar en Marcos Carámbula como un posible presidenciable a partir de esta exitosa campaña a nivel departamental. Pero, ¿y dentro de cinco años quién lo para, Tabaré? ¿Quién? ¿Marcos Carámbula lo para, Tabaré? ¿Quién lo para, no? Podrá tener una carrera política interesante por otros lados, pero si Tabaré quiere volver... Pero cualquiera de los dos podría ser un buen acompañante en la fórmula. Ahí está. Vamos ahora sí a la despedida, nos despedimos de acá, con los politólogos seguimos mañana en la noticia y su contexto, y ahora nos vamos al informativo. Muy buenas noches de este estudio, nos despedimos, seguimos desde los informativos. ¡Gracias!